¿Vas a salir? Voy a conocer al novio de la Shirley Ah, vas a conocer al novio de la Shirley Aló, Shirley Escúchame, no hay mucho tiempo Mi mamá está preparando las cosas para recibir al... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que lo vas a traer a la casa? ¡Johnny! ¿Qué esperas para cambiarte? Va a venir tu futuro cuñado y no quiero que te vea como un mamarracho ahí Bueno, yo sé que no puedes hacer mucho, pero por lo menos da salvo Cámbete, ¿ya? ¡Rápido! Mi mamá está convencida de que tú lo vas a traer a la casa, Shirley ¿Qué? ¿Que tú le has dicho qué? La cristalería fina Los cubiertos importados de la China ¿Qué nos falta? Ya no habrá que llegar a Lucho Vine lo más pronto que pude Ya no te da tiempo para que te bañes, así que tráeme la chulto Sí, mamá Sí, corre A ver, bonito, ven Ya, relájate, ya, qué pesado Acá está mamá Simple, con los nervios A ver, así, eso Ahí está Ahí está Vuelta Ya, reinita, ya Para ti también hay, ¿eh? Ya Eso Mi yerno se tiene que llevar la mejor impresión No, eso de futuro yerno está aún por verse, ¿eh? Antes tiene que pasar por mi aprobación Ay, por favor, Lucho A ver Es piloto Churro Millonario Ha viajado por todos los países del mundo Y así Se ha fijado en la Shirley Aprobado, punto Pero, reinita Déjame dar la contra, por favor, ¿ah? Que me pongo nervioso Mamá Papá Él es Patrick Redkiss Piloto de International Flight Mi enamorado Señora, es un placer conocerla Ay, hijito, el placer es mío Bienvenido a tu casa Ay, ni tantas ganas de conocerte Al fin La chera me ha hablado maravillas de ti Tampoco es para tanto Buenas tardes, jovencito Yo soy el señor Eres Lucho, mi marido El papá de la Shirley Señor, mucho gusto Pasemos al salón principal, por favor Ven, ven, ven Toma asiento con confianza Tenemos muchas cosas que ahora Deja la puerta abierta Que es este chifrón de aire Para ventilarnos Hace mucho calor Uy, me tienes que contar tantas cosas Lucho, por favor, sirve algo Que dirá el Patrick Que somos maleducados No, no se molesten, en serio Yo soy Johnny Hermano de Shirley Este es mi otro hijo Sí Ahí es donde la ves con esa cara Es ingeniero, ¿ah? Meo genio, sí Hola, Johnny, ¿cómo estás? ¿O prefieres que te diga John? No, no, no Mi nombre es Johnny Es un disminutivo de Juan Gabriel Tú llamalo como quiera Johnny, John Cuñi Así que tú eres el enamorado de mi hija, ¿no? Sí, pues Lucho Eso no es novedad ¿Qué espera para servir algo? Hace su seca Mucho calor ¿Qué se te ofrece, Patrick? Un vaso con agua bien helada Por favor Patrick, no bebe alcohol, mamá Claro, si es filoto, ¿no? Bueno, ya escuchaste, ¿no? Agua para todo el mundo Bueno, hermoso Ay, cuéntame ¿Qué se siente eso de viajar por todo el mundo? Nosotros también viajamos un montón ¿Ah, sí? Ah, sí, a cada rato Vamos y venimos, vamos y venimos a Disney World ¿Sí o no, Lucho? Y dígame, jovencito ¿Cuáles son sus intenciones para con mi hija? Ah, por favor, esa pregunta, Lucho Es obvio Si se respira Amor en el aire Sí, Patrick y John nos queremos mucho ¿Y van mucho al cine? Todavía no vamos al cine, papá ¿En qué momento va a ir al cine este chico Si para viajando? Claro, debe ser muy bonito Eso de pasarse la vida viajando, ¿no? Como dice el dicho Un amor en cada puerto En este caso, en cada aeropuerto No le hagas caso Es chistocito esto No, su marido tiene toda la razón, señora La gente tiene una imagen muy equivocada de los pilotos Piensan que tenemos un amor en cada ciudad a la que vamos Pero eso es porque no han encontrado el amor verdadero Yo quiero decirle a usted, señora Que puede estar tranquila Yo quiero mucho a su hija La respeto Y voy a ser el hombre con el que va a compartir el resto de su vida Claro Si es que usted me da su bendición ¿Qué le pasa? Señora, disculpe, yo no fui mi intención Tu palabra tan bonita, me ha incomodido Qué bonito habla No, no llore, por favor ¡Aprende, Lucho! Señora, llorar no le va a hacer bien a su salud ¿Qué tiene que ver mi salud en todo esto? ¿Qué tiene que ver mi salud en todo esto? ¿Y ustedes qué tantas señas se hacen, ah? Nada, mami En ningún momento he querido decir que usted está enferma, señora No, yo soy la mujer más saludable del mundo ¿Qué pasa? Y de eso no me cabe la menor duda Solo que llorar no le hace bien a nadie En cambio reír, sí, eleva las defensas del organismo ¿Ha estudiado usted medicina? Los aviadores aprenden primero sus auxilios, papi Lo que quise decir es que... Nada, muchacho, tú tranquilo Háblame con corazón abierto, así con confianza, ¿ah? Eres de esos tipos que no les gusta ver llorar a una mujer, ¿verdad? Sí, sí, eso Ay, qué cosa tan bella, este chico Tu mamá debe estar feliz ¿Cuándo le traes a la casa para conocerla? Ella vive en Indonesia ¿Indonesia? Un país insulario ubicado entre el sudeste asiático y eseniga Conformado por cerca de 17.508 islas Y habitado por más de 237 millones de habitantes Esos papás son muy mayores Y les encanta estar rodeado de mar y de islas Así que mejor idea que pasar su vejez ahí Patrick es el menor de 10 hermanos ¿Y tú cómo sabes? Yo se lo conté Bueno, pues, si la montaña no va al... ¿Cómo? ¿Ay, cómo era? Ay, no sé, no importa A veces el alemán me ataca Sí, no se preocupe Bueno, nada, que siendo pilotito a pilotito A lo mejor no puedes conseguir unos pasajitos Puedes por ahí ir a visitar a tu mamá Qué pena que no vives ni en Daywork Eh, mami, Patrick no trabaja para esa aerolínea Pero para cuando Shirley y yo nos casemos Les pediré que vengan, no se preocupen ¿Y no les parece muy pronto para hablar de matrimonio? Ya, ¿y pa' cuándo la pedida? Un finísimo champán para celebrar la ocasión Tú mojate los labios nomás, hijito, ¿ah? Sí, bueno, como jefe de familia creo que me corresponde hacer el brindis No, 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 que lo haga Patrick, habla bonito él Ah, bueno Eh, a ver Para que nuestro amor dure para toda la vida ¡Ah! ¡Qué finita! Un ratito, 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 ratito Falta algo, falta algo Beso, beso, beso Johnny, trae la cámara para tomar un retrato La cámara está malograda, mamá Lucho, la tablet Mamá, estoy avergonzando a Patrick Ay, por favor, qué vergüenza, hijita, ni que nada No hay nada más romántico que un besito Él me entiende A ver, a ver, a ver Ay, a ver, ya, listo, ¿sabes? Ya, ponga A ver, a la una Bonito, pues, se pone el retrato Sí, 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 claro, claro A las dos ¡Ay, me muero! Todo sea por mi mamá Y a las tres ¡Ay, por favor! ¡Me muero, me muero tres veces! Salud ¡Salud! Nunca había visto a mi mamá tan feliz Todo gracias a ti, Patrick Sirly, yo quiero la... Patrick, eres un gran amigo En el estadio en el que mi mamá se encuentra No sabemos si le queda una noche o dos Pero nosotros le hemos dado una esperanza Y ella mañana nos espera y... Sirly, Sirly Lo siento, pero no puedo seguir con esto ¡Ay, mi Chirly se sacó la lotería con ese Patrick Reggio! ¿No es Redhead? Pero dime si no es Reggio Ah, bueno, hay que ir con calma, reina ¿Calma? Por favor, ¿has visto lo churro que es? ¿Le viste los ojos? A ver, imagínate a tus nietos Con ojitos verdes, paladar negro ¡Full pedigree! Bueno, yo lo único que quiero es que mis nietos Y mi hija sean felices Pero no sé si con un padre aviador ¿Por qué eres así, ah? Es que el muchacho se ve buena gente Bien intencionado Pero hay algo en él que... No sé, lo ve un poco nervioso Pero es normal, pues Es su primera presentación Yo en su lugar también me haría la piche Bueno, es verdad, pero... Pero nada, Lucho, por favor Yo no voy a parar hasta ver casada a la Shirley Con ese churrazo, galanazo de telenovela Hasta en más churro que Nicolás La Charo se va a poner piconosa ¿Quieres dejar a Charo en paz? Ay, estoy tan orgullosa de mi Shirley ¿Qué me estás diciendo, Patrick? Shirley, en serio, discúlpame Pero no puedo seguir mintiéndole a tu madre Pero es solo una mentirita piadosa Es que no hay excusa para mentir Mira, yo sé que esta es una situación especial Y que quieres que tu mamá pase feliz sus últimos años, pero... ¿Meses? Bueno, meses Pero tarde o temprano se dará cuenta del engaño y será peor No, Patrick Ella no se va a dar cuenta de nada Porque... Ella está perdiendo la memoria Imposible Se le ve tan llena de vida No puedo creer que le quede tan poco tiempo Yo sé, yo sé que es difícil de creer Pero aunque no lo creas Los médicos le dieron una o máximo dos semanas Para que entre en fase terminal Y ahí no recordará nada ¿Una semana? Máximo dos Mmm... No sé Shirley, tú me caes muy bien Y tu familia es linda A su manera Pero no me parece bien mentirle a una persona desahuciada Lo único que quiero es alegrar En los últimos días de su vida Lo que mi mamá más quiere en este mundo Es verme establecida al lado de un chico lindo como tú ¿Y no te parecería mejor darle esa alegría cuando sea verdad? Ya no hay tiempo Además, ¿de dónde voy a sacar un chico lindo? Shirley, te voy a dar un consejo Sí, Patrick Confía en tu belleza interior Qué lindo ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!